La senadora Pilar Ortega Ramírez, panista, asegura que Miguel Márquez ahí la lleva, que va haciendo bien las cosas en materia de género, dice que hay que darle una oportunidad. Escuchemos lo que dice Pilar Ortega sumándose a su correligionario. Se dé, se dé. Pero yo creo que en este momento le tenemos que dar una oportunidad al gobierno, al Estado, de que empiece a hacer lo que le toca para revertir este tema que nos duele, porque no queremos seguir viendo feminicidios en Guanajuato, porque no queremos seguir viendo casos de violencia intrafamiliar ignorada por las instituciones. Dice Pilar Ortega que el gobierno tiene que trabajar en esto, que también se puede hacer desde la organización social, pero bueno, decide darle el beneficio de la doña Miguel Márquez, que todo el mundo se la damos, ojalá se ponga a trabajar duro en esto. Esta es otra parte de la plática de la conferencia de prensa el día de hoy de Pilar Ortega. El gobierno tendrá que invitar organizaciones a la sociedad para trabajar y también tendremos que estar observando a quienes se invitan. Pero tampoco podemos generar un imperativo de decir es con esta o con esta. Yo creo que todas las organizaciones, todas las organizaciones que tienen en su, vamos, en su objeto ayudar a las mujeres a prevenir la violencia, tienen un papel que hacer, ya sea dentro del equipo que performa el gobierno o fuera. Y lo tendremos que hacer.